hablamos ahora de la joyería más prestigiosa en el mundo entero porque quien no conoce la marquesta de san eduardo su joya siempre en verano nos presenta aquí en marbella su última colección y hoy la vamos a ver y la vamos a conocer de primera mano porque miguel que entiende mucho de joyería y que ha seguido la tradición familiar nos va a mostrar estas joyas que son única y inclusiva y que van a dar mucho que hablar que también como esta muestra elena encantado de estar aquí con vosotros otra vez la verdad que año tras años aquí seguís pues nada feliz feliz que te voy a decir tiene vuestra joya que deslumbra que en el mundo pues sobre todo mucha ilusión mucha alegría sabes estamos ahí encantados mucha calidad mucha piedra mucho siempre estamos con las nuevas innovaciones pues lo que intentamos sorprender siempre toda la vida realmente cuando vemos su vitrina cuando veo cómo brillan estas joyas nos trasladan como otro mundo como un espacio y tiene algo muy muy especial que yo siempre lo he dicho miguel y por eso que repetí y se repetí y tiene tanta fama pues pues eso es lo que intentamos sabes en estos momentos que estamos viviendo pues también esto reparte riqueza no entonces es importante saber que estas joyas la verdad que viven muchas familias de ellas sabes no solamente nosotros sino un montón de gente cientos de millones de personas en el mundo que eso es lo importante es un clásico y se revaloriza con el tiempo todo el mundo lo sabe pero siempre hay tendencias en la moda que habéis traído en esta nueva colección pues mirar hasta los colores ácidos están muy de moda hemos traído muchos colores fucsia muchos colores naranjas hemos traído morados hemos traído de todo hemos traído lo que hemos podido lo que hemos podido piedras están engarzada en oro platino cuéntame un poquito los diseños pues mira está por ejemplo esta vitrilla que tenemos aquí delante es oro amarillo que está de vuelta porque antes la gente solamente quería oro blanco ahora quiere también oro amarillo no el oro amarillo además da mucha fuerza da mucha energía y entonces está aquí en estado con esmeraldas está con rubis con amatistas con todo todo están los moretis venecianos también que son un clásico desde el siglo 17 que eran lo que utilizaban los nobles en venecia cuando que tenían sus sirvientes preferidos de estaciones culturas en miniatura maravillosas con sus rubis con sus brillantes negros con todo no sé si es el lagarto la lagartija de la suerte pero que también la tenéis aquí y la verdad es que sí es una salamandra no es lagartija es una salamandra está esmaltada en verde con brillantes y es el signo de formentera que está tan de moda ahora formentera y la verdad que es muy bonita se la puso la sobrina del rey maría zurita la tuvo para una boda y se la compró a su padre en realidad y la verdad que es una maravilla de salamandra me ha llamado mucho la atención y ya sabéis que está aquí en olivia hasta qué día van a estar expuestas pues hasta finales de agosto la verdad que bienvenidos aquí estamos encantados de estar con medley con estos coches con estos cochazos con estas joyas sobre ruedas y nada muchas gracias por venir de verdad después de la exposición cómo se puede contactar con vosotros pues nada estamos aquí en olivia a partir de las 9 y si no ya os pasaré la página web para que la paséis por debajo como faldón lo pondremos en pantalla y ya sabéis que bueno ya que estamos en barbella y nos gusta el lujo nos gusta el glamour y lo hacemos con los mejores muchas gracias enhorabuena a toda su familia a tu madre que encantadora siempre está fantástica siempre sois tan amigos y tan amables con todo el mundo que de verdad con lo agradezco muchas gracias de verdad gracias a ti